Wey, no tengo Kronos, wey, estos vatos, wey Chac, quieren que enseñe mi PC, wey, de verdad Quieren que enseñe mi PC, wey, para que vean que no tengo Kronos De verdad quieren que enseñe mi PC, wey Lagos Vean esto, wey, pero es que se va a apagar mi cámara, wey Wey, miren, voy a inventar mi otra cámara, wey Nomás pensé que no tengo el fucking Kronos, wey Estos vatos abusan Chequen, vamos acá Tutela de pantalla, video capture device Miren Este es mi PC, wey Y está ahí un fucking Thor ahí Este es mi PC, a ver que nos... Vean, aquí están todos los cables que tengo, wey Y literalmente, ninguno es el fucking Kronos ¿Dónde está el fucking Kronos, chat? ¿Dónde está el fucking Kronos, wey? ¿Dónde está el fucking Kronos? No hay Kronos Ah, no se ve Ahí se ve Chat Aquí no hay fucking Kronos, ¿dónde está el Kronos, wey? ¿Dónde está el Kronos, luego? Chat, ¿dónde está el fucking Kronos, wey? ¿Dónde está el fucking Kronos? Luego, tengo un Thor aquí, wey, que es una bestia Una bestia de cabrón, véanlo, wey Escondido, wey No hay Kronos Vean, vean Vean Aquí está mi control conectado, wey Ahí están mis chanclas Ese es el cable, wey Ahí no se ve Ese es el cable, wey Vean, ¿dónde va esta mierda? Eh, ¿dónde está el cable? Ah, ¿qué dice este? Ve, ve Aquí va el cable Aquí va 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 conectado aquí Aquí Y va directo a la PC, pelotudos ¿Dónde coño va a estar el Kronos, wey? ¿Dónde coño va a estar el Kronos, wey? Y acá tengo pura mierda aquí, wey Deborrete de Yerti, paralog Más controles, esta mierda que no sé qué es Pero no tiene, te la tiro Eh, ¿debajo de la mesa? Debajo de la mesa, hermano ¿Dónde coño está el Kronos, wey? Esa cosa azul es para el fucking... ¿Cómo se llama esto? Para esa cosa Y luego, pues todos los conectores Y chanclas Ya, wey Cablerío Chad, ¿de coño está, wey? ¿Tampoco la tengo en las manos, wey? Mira mi nepe Chad No tengo Kronos, wey Ilegal ¿Dónde se ponen las manos? Luego, aquí no hay ni un coño, wey Mira Mira Ve, ya traspasó la fucking cámara, wey Mira, ya atravesó la cámara ¿Me tienes en el culo? No, no, wey, mira ¿Qué coño es eso, wey? Es una tapa, wey ¿Qué coño es esto, wey? Uh, Kobe No hay Kronos, chat Ya Please No se Kronos No se Kronos No, 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 no